Buenas tardes, Pablo Gerardo. Quiero aprovechar, antes de referirme al tema, enviarle un saludo al gremio periodístico del país, hoy se celebra aquí al periodista. Igualmente valoramos muchísimo el trabajo que ustedes hacen permanentemente, constantemente. Bueno, y este es uno de los temas donde ustedes juegan un papel muy importante para estar informando a la ciudadanía en forma profesional y objetiva. Mire, como usted menciona, yo soy parte de esta comisión y no de ahora, sino en los últimos años, hemos venido acompañando los temas relacionados con la educación del país. Hemos formado parte de comisiones de eduría en los diálogos que se han establecido entre el gobierno y el sector magisterial, procurando como observadores tratar de mediar en algunos momentos, tratar de ofrecer nuestros puntos de vista y también observando la problemática del sistema educativo. En este momento se tiene una gran oportunidad porque aquí, Pablo, es más que el tema de estos PCM. Yo creo que circunscribir el conflicto a eso es prácticamente minimizar la problemática. Detrás de estos PCM lo que hay es una comisión, comisión de ciudadanos que estamos acompañando, tratando de apoyar para que se avance en el tema de educación. El concepto de acompañamiento ciudadano, que es el que está ahí atentándose al quitar esos PCM, es un concepto que todos los países han adoptado en función de que la veeduría ciudadana es sumamente importante. Todos nosotros sabemos que la educación está en una crisis. Tenemos un rezago de 100 años nosotros. Y usted me dice, ¿cuál puede ser la solución? Bueno, comprometernos con un plan que no puede ser una acción de un momento, un pico de esfuerzo, un plan que sea integral, y ese plan ya está listo. La comisión ha trabajado en los últimos meses en ese plan estratégico que nos permitiría en los próximos 10 años lograr alcanzar metas que en este momento esa brecha es de 100 años. O sea, nosotros podemos reducir de 100 años a 10 años, es decir, en el 2030 aproximadamente, nosotros estaríamos prácticamente a nivel de lo que son países aquí cerca, como Costa Rica, que nos han rebasado enormemente porque nosotros nos hemos quedado sin trabajar de manera profunda para resolver el tema de la educación. De eso se trata el acompañamiento a través de estas comisiones, de ejecutar este plan. Y dentro de este plan, el acompañamiento al sector magisterial, la profesionalización del sector magisterial, la dotación de todo el equipamiento que se necesita al sector magisterial, la mejora de sueldos al sector magisterial, el tema de resolver la problemática de la unidocencia. Es increíble que todavía nosotros en el país tengamos escuelas donde un solo maestro le toca dar a los 6 grados. Eso hay que cambiarlo. Ese es el papel nuestro ahí. En ningún momento el rol nuestro está orientado a la privatización del sector educativo o al despido masivo de maestros. Al contrario, el sistema en este momento educativo requiere la contratación de más maestros. Hay maestros que están esperando una plaza y se necesita encaminar eso para que esos maestros puedan atender la necesidad en el ámbito educativo. De tal manera que ejecutar ese plan es una prioridad. Pero si estamos entretenidos nosotros en estas confrontaciones, ese plan se detiene. Y al final, quien sufre son los niños y las niñas que se les deja de dar educación y en los próximos años quien va a sufrir es el país que va a tener siempre este rezago. Ahora, ¿y por qué la dirigencia magisterial habla que el objetivo principal es privatizar la educación? Y usted nos habla que no hay ni han considerado que la educación se privatice. Porque, mire, llevar el asunto a ese plano es llevarlo a un plano intangible, a un plano subjetivo. Yo digo, porque la dirigencia magisterial no permite que se desarrolle el plan. Y si en el camino, en la práctica, realmente se dan acciones para la privatización, entonces tienen todo el argumento. En este momento lo que ellos tienen es una idea, una suposición, un supuesto de que es hacia eso que se quiere dirigir el tema. Pero realmente yo le digo, yo como ciudadano no estoy comprometido a la privatización. Y lo he dicho en los últimos días y lo reitero, Pablo Gerardo, nosotros no tenemos ese compromiso. Si nosotros supiéramos que nuestra labor está orientada a eso, yo no estaría participando en esta comisión. Y lo hemos insistido, los maestros, los dirigentes magisteriales que se han sentado en mesas técnicas en los últimos meses, saben de la problemática. Pero la problemática de la educación no se va a resolver con agendas inmediatistas, teniendo ahí peticiones para encambar gente, para colocar acá. El sistema no le pertenece al magisterio. Los maestros son empleados del sistema, son parte del sistema. Ellos están siendo pagados, son parte importante del sistema. Pero nosotros, en los últimos años, y parte del rezago que tenemos, tiene que ver con eso. La dirigencia magisterial, a puerta cerrada, se reunía con unos gobernantes y resolvían ahí. Era una especie de trueque. Si no tenían a la gente en la calle, no podemos retroceder, no podemos volver a eso. Imagínense usted que nos sentimos nosotros contentísimos porque estamos llegando a 200 días de clases. Oígame, eso es lo mínimo. Necesitamos entrar en otro momento con el sistema educativo. ¿Por qué? Hace unos no décadas, hace un ratito atrás, prácticamente los dirigentes magisteriales tenían paralizado el sistema. Y no podíamos nosotros, los hondureños, aspirar a tener 200 días de clases. Eso no puede ser. Eso no es justo. La educación es un derecho para los niños y las niñas. Y yo le digo, el atraso de este país tiene que ver mucho con la falta de educación. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo en conjunto? Nosotros no somos enemigos de los maestros. Yo no creo que los maestros sean enemigos nuestros. Al contrario, convirtamos esto en una oportunidad para ponernos de acuerdo y comprometernos con un plan no a dos meses, no a seis meses, no a un gobierno, a treinta años, donde la educación sea un eje transversal, que independientemente quien esté gobernando se comprometa con un plan. Y no permitamos que ni políticos, ni dirigentes magisteriales, ni nadie con intereses mezquinos manosee ese plan. Bueno, con lo que usted me dice, es muy distinto a lo que han estado repitiendo los dirigentes magisteriales. Con lo que usted me dice y con lo que dicen ellos, entonces, ¿cómo llegar a un entendimiento? Uno, para que ustedes como comisión entiendan lo que ellos exponen y cómo hacer para que ellos también entiendan lo que ustedes están exponiendo. Acercándonos, pero cuando usted dice que mientras no se anulen esos PCM, usted no se va a sentar, entonces prácticamente usted aborta la posibilidad. Pero el sistema tiene que seguir, el sistema tiene que seguir y se tienen que tomar decisiones, porque nosotros no podemos estar sometidos prácticamente a una agenda que es muy reduccionista. La agenda de las peticiones de los gremios es una agenda reduccionista. Se va a limitar solo a mejorennos esto o dennos lo otro. Pablo Gerardo, seamos sinceros. Mire, yo he participado, como le digo, viendo diálogos anteriores y yo miraba en público a los dirigentes magisteriales insultarse, confrontarse con gente de gobierno y cuando habían momentos de descanso, estaban en gran camaradería entre ellos. Los dirigentes magisteriales pidiéndole al ministro de Educación que le firmara para viáticos, que le diera para lo otro. Esa es la realidad. Yo sé que eso incomoda a algunos dirigentes magisteriales, pero esa es la realidad. Nosotros no podemos estar así. Que se piensen, ¿hay corrupción en el sistema educativo? Claro que hay corrupción. ¿Hay corrupción en el sistema de salud? Claro que hay corrupción. La pregunta es, ¿por qué le tienen miedo que ciudadanos de este país estemos allí para acercarnos y tratar de ayudar a componer eso? Estamos haciendo un censo a nivel nacional de las escuelas. Supuestamente nosotros tenemos 26.000 escuelas en el país. ¿Sabes a cuántas hemos arribado nosotros en ese censo? Porque no nos lleva información. A 16.000 nada más. ¿No será justo que estemos nosotros verificando si esa planilla que se está pagando en finanzas con todos los maestros que supuestamente están dando clases es una planilla real? ¿No es mejor optimizar el recurso y procurar que si hay recursos que se está yendo a otras manos se optimice y se le pague mejor a los maestros? De eso estamos hablando. A eso nos estamos abocando nosotros. Yo digo, ¿por qué oponerse a tratar de sanear el sistema de salud por un lado y el sistema de educación por otro lado? Y lo dije hace unos días atrás y molesta esto a la dirigencia. Ellos, tanto en el sistema de salud como en el de educación, están orillando a la gente a tener que buscar el sector privado para atender su necesidad. Ellos que hablan que nosotros queremos privatizar, ellos lo que están haciendo es orillando a la gente a que tenga que pagar en el sector privado. Tenemos hospitales que las máquinas no duran, saquean esas máquinas, las arruinan y la gente tiene que llegar a los hospitales y luego los remiten al sector privado. Eso no es justo. Un padre de familia decepcionado por el sistema público, entonces lo que hace es sacar a sus hijos porque no hay clases. Y allá tienen que ir a pagar. Una persona que tiene un familiar que se está muriendo, que está agonizando y no se lo atienden en el hospital, tiene que ir a vender el carrito que quizás con ese carrito trabaja o el terreno que le costó mucho comprar, tiene que ir a venderlo. ¿Y dónde termina esa persona? En el hospital privado. Y mire usted que varios de estos médicos que atienden en el público y ahorita no quieren atender a esa persona en el hospital público, lo terminan atendiendo allá en el privado y allá tiene que ir a pagar. Eso no es justo. No es cierto que queremos privatizar el sistema. No es cierto que queremos despedir gente. No le vendan a la gente una idea que no es la correcta. Lo que se busca es sanear esos lugares que han sido espacios de corrupción, de latrocinio y de manoseo. Bueno, ya para finalizar, dicen que esta comisión existe y cada uno de ustedes encuentra en estas comisiones por el gran sueldo que reciben en estar en estas juntas de acompañamiento. Mire, a mí me han estado persiguiendo, buscando información, si yo gano sueldo del gobierno, si me pagan por estar por esta comisión, si me pagan en la Secretaría de Seguridad porque he sido parte de la Comisión de Transformación de la Policía. Pero, bueno, que sigan buscando. O sea, yo no estoy ahí por un sueldo, Pablo Herrado. A mí no me pagan. A mí no me pagan. Yo, al igual que los otros miembros de la comisión, ahí está doña Rutilia, una doctora de mucho prestigio. Está don Ramón Salgado, un hombre con una gran experiencia. Ahí está el director de Visión Mundial. Ahí está don Carlos Hernández. Ahí hay gente del COEP. Mire, los que estamos ahí, somos ciudadanos. Somos ciudadanos. O sea, ¿cómo es posible que aquí se forman comisiones de extranjeros que ganan grandes sueldos y hay gente peleando para que no se vayan del país? Aquí hay gente peleando para que la más y no se vayan. Pero no creemos en las comisiones nuestras. No creemos que nosotros los hondureños podemos arreglar las cosas. No creían que podíamos hacer algo en la policía. A mí me criticaron como pastor y me siguen criticando porque dicen que yo como pastor tengo que estar subsumido a las cuatro paredes de una iglesia. No es cierto. Somos ciudadanos. Pagamos impuestos. Con nuestros impuestos se les paga a los médicos y a los maestros. Ellos son empleados con nuestros impuestos. Y nosotros no estamos ganando un sueldo. Ellos sí ganan sueldo. Nosotros no ganamos sueldo. Sí. Bueno, entonces usted no recibe sueldo por estar en estas comisiones ni su otro compañero en estas diferentes comisiones. Ninguno recibe sueldo. Lo reitero, Pablo Gerardo. No recibimos sueldo alguno. Nosotros no estamos ahí como empleados del gobierno. Le estamos apostando al cambio en el país. El cambio solo puede venir como producto del compromiso ciudadano. Nosotros necesitamos comprometernos. Necesitamos creer en el país. Dejemos ya de criticar. Dejemos ya de asuntos políticos. Esto no se trata de un partido político. Esto se trata del país. Nuestros niños y niñas no pueden seguir sin futuro. Si no tienen educación, no tienen futuro. Esto no se trata de enchambar gente. Yo no tengo familia enchambada en el gobierno. Yo no ando buscando enchambar a alguien en educación o en algún espacio. Yo se lo puedo decir de frente. No tengo de qué avergonzarme en ese sentido. Estoy haciendo esto porque todos, creo yo, la mayoría del pueblo, estamos cansados. Pero necesitamos hacer algo. No solo protestando en una calle. No solo escribiendo en las redes. Yo conozco gente que se dedica a eso. Pero no hacen nada. El tema es poder exponer. Nosotros nos estamos exponiendo. Hemos expuesto nuestra vida. Nos hemos desacomodado por tomar decisiones de participar en espacios. porque no solo podemos estar criticando a los políticos. Cuando hay un político que dice, acompañen para que cambie esto, ahí vamos a estar para acompañar para que cambie. Bueno, muchísimas gracias.